Ya no están en kinder, déjense de jaladas. A ver tú, Cuatro Ojos, quita esa cara de idiota y vete al cuarto de audiovisuales por una tele. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ves otro Cuatro Ojos con cara de idiota aquí? ¡Órale! Me llamo Ezequiel Alcántara, voy a ser su maestro sustituto. Y no solo tengo la cara de ojete. Soy un ojete. Así que si no quieren pedos conmigo, se me callan y se me sientan, ¿ok? Sí. A ver tú, Peppa Pig, dame tu cuaderno. Y ya bájale la tragadera, ¿eh? Que al paso que vas, te vas a morir, virgen. Ok. Me van a apuntar aquí su película favorita. Y luego a ver cómo le hacen para que tengamos una película para ver cada hora de la clase. Y originales, por favor, ¿eh? Me cagan las películas, pirata. Y al que me traiga Bambi, le parto su madre. De aquí traigo unas copias que quiero que se las reparta, por favor. Porque hablan del tema de hoy, que es agotamiento mental. Ay, eso. Perdón, mis, perdón. ¿Podría anotar su nombre en el pizarrón? Es que se me olvidó. Sí, claro. Gracias. Mucho chistocitos, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió esta bromita? Otra dona. Esta me la voy a comer yo. No, pero... Chiste. Pero solo para ayudarte a bajar de peso. ¿Está bien? Digo, para que vean que no soy tan ojete, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es ese pane que debemos de hacer? Me vale madre. Pinten algo en lo que llega a la tele. ¿Qué? ¿Podemos pitar con pasteles? Por mí usen todos los pasteles que quieran. Mientras no se los trague Peppa Pig. No, muchachos, no es gracioso. Me arden los ojos. ¡No! ¡Cierra la ventana! Estos papeles son para la clase de hoy. ¡Caramba! ¡Gracias! ¡ again! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡ yangn sal... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no hay presupuesto. A ver, ya hablé con la administración. No hay un peso ni para espadas. Pues hágalas de cartón. De cartón, de cartón. Es el castillo, de cartón los caballos. Quiere todo de cartón. ¿Alguien quiere intercambiar el cuarto? Ven conmigo. A ver, respire, hable claro, porque yo con Yoriqueos no entiendo. Es que esos muchachos son... son... ¿Qué pasa? ¿No puede con ellos? Si es así, ahí está la puerta. Yo ya no quiero más gente tirándose por la ventana solo porque piensan que esta profesión no es un lecho de rosas. Huele a esa mierda. ¿Qué pasó? Es que... es que...